Seis de la mañana con treinta y un minutos, amanecemos con temperaturas frescas en Monterrey y su área metropolitana, tómelo en cuenta al momento, el valor del termómetro aquí en el centro de la ciudad variando entre los veintiuno y veintidós grados, el viento a trece kilómetros por hora, la humedad con el ochenta y seis por ciento y la presión atmosférica reporta mil dieciocho milivares. Seguimos con pronóstico de precipitación, tómelo en cuenta, en esta jornada se mantiene un cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia. En cuanto al área metropolitana de Monterrey, vamos desde los veinte hasta los veintidós grados a esta hora de la mañana, la calidad del aire ya se reporta regular, muy temprano ya tenemos regular la calidad del aire en municipios como Santa Catarina, San Pedro, Escobedo, también en Apodaca y en Juárez. Para esta jornada, ya le mencionaba, el cielo permanece medio nublado, el pronóstico de precipitación vigente, nuestra máxima llega a los veintiocho grados y a las diez de la noche se estima que el termómetro descienda a una temperatura de veintidós grados. Los próximos cuatro días, condiciones de cielo despejadas, sin potencial de lluvia, ahora sí ya se aleja el pronóstico de lluvia, pero se quedan los efectos de la masa de aire frío que impulsan a este frente frío número uno de la temporada, como ya le mencionaba. Así que tendremos amaneceres aún más frescos, tómalo en cuenta al momento de enviar a los pequeños a la escuela, porque ya comienzan a descender estas temperaturas por la mañana y también por la noche. Valores entre los diecinueve y los diecisiete grados al amanecer, temperaturas máximas entre veintiocho y treinta grados por la tarde con cielos despejados. Nos vamos con la imagen de radar, que es lo que tenemos en nuestro país actualmente. Hay un centro de baja presión ubicado al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, esta zona de inestabilidad. Reporta condiciones favorables para convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada y está provocando lluvias en los estados del sur y sureste del territorio nacional. Seguimos con el paso del frente frío número uno, actualmente se localiza sobre el Golfo de México. Y está causando precipitaciones también, ya que ha provocado a su vez evento norte, rachas de vientos de hasta setenta kilómetros por hora, sobre todo sobre las costas de Tamaulipas, de Veracruz y también de Tabasco. Incluso está aportando también oleaje elevado, olas de hasta tres metros de altura para el litoral del Golfo de México. La presencia de lluvia se hace presente en el transcurso de esta jornada, tanto en el estado de Nuevo León como en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Mientras tanto, en la península de Yucatán, debido a los efectos de Ián, que se localiza muy distante del territorio mexicano, sin embargo, toda la humedad, toda la nubosidad que desprende este poderoso huracán llega y alcanza el interior de la península de Yucatán, en donde el día de hoy tenemos pronóstico de precipitaciones fuertes, además de oleaje elevado, olas de hasta tres metros de altura y rachas de vientos de hasta sesenta kilómetros por hora. Esta es la imagen justamente de Ián, que esta madrugada llega y toca tierra sobre Cuba, ingresa por Cuba y se espera que una vez que vuelva hacia las aguas del Golfo de México, vuelva a intensificar. Se llegó como categoría tres, actualmente se localiza en tierra, a una ubicación de diez kilómetros al sur de Pinar del Río, que fue justamente por donde ingresó este poderoso huracán, como le mencionaba, como categoría tres. Una vez que llegue a las aguas del Golfo de México, volverá a intensificarse, llegando a golpear la península de Florida como categoría cuatro. Hay que estar muy pendientes de este poderoso huracán, está causando muchas lluvias, lluvias muy fuertes, rachas de vientos sumamente fuertes, de hasta doscientos cincuenta kilómetros por hora y se mueve hacia el norte a una velocidad de diecinueve kilómetros por hora. Vamos a conocer mínimas y máximas para hoy. Hermosillo, muchísimo calor, llegando hasta los cuarenta grados. Chihuahua, agradable, veintisiete grados. Guadalajara también pinta agradable la jornada, con veintiocho grados. En Veracruz no se descarta el pronóstico de lluvia, al igual que en Oaxaca y Acapulco, la Ciudad de México reportará una máxima de veintitrés grados. Continuamos con el interior de la península de Yucatán, en Campeche, Mérida y Cancún, pronóstico, por supuesto, de precipitación, como ya lo veíamos en la imagen de radar, máximas de treinta a treinta y dos grados. Al noreste del territorio nacional, nubosidad variable en Tampico y pronóstico de lluvia, al igual que en Matamoros y Monterrey, en Saltillo despejado. Y los valores máximos se ven, el descenso en el termómetro, desde los veintitrés hasta alcanzar los treinta y tres grados. Completaremos un total de luz solar de once horas con cincuenta y nueve minutos, y la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente, que dará cambio este domingo dos de octubre. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, volveremos adelante. Muy buenos días.